Pulso Saludable ya se encuentra conmigo y estoy muy agradecida con la doctora Fátima Higuera de la Tijera, ella es jefa de gastroenterología del Hospital General de México y vamos a platicar con ella sobre esta enfermedad conocida como la hepatitis del tipo C. Doctora Higuera, gracias por tomar la llamada de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Doctora, ¿qué es este asunto de la hepatitis? Y hay diferentes clases, ¿cierto? Ciertamente hay diferentes clases de hepatitis. Hepatitis quiere decir inflamación del hígado y hay muchas cosas que pueden provocar inflamación del hígado. Una de ellas es el tema que hoy nos ocupa que es la hepatitis viral por el virus de hepatitis C. Muy bien, y este tipo de hepatitis, ¿cuáles son los motivos por los que ocurre esta enfermedad, en particular la del tipo C? Bueno, la hepatitis C principalmente se debe a exposición con sangre que se encuentra contaminada, es decir, cuando una persona tiene contacto con sangre de otra persona que es portadora de la infección, pues se va a llevar a cabo el contagio. Uno de los factores de riesgo en nuestro país más frecuentes a través de los cuales se pudo haber adquirido esta infección es la transfusión de hemoderivados, sangre, plaquetas, etcétera, antes de los años 90. Entonces, todas las personas que se reconocen con ese factor que fueron transfundidas antes de la década de los 90, pues es una de las formas en las que adquirieron esto. Muy bien, y ese se conocía en aquel entonces que esa era la forma de contaminación o existen algunas otras o con el paso del tiempo se fueron describiendo todas las que hoy se conocen, doctora. Pues ese es uno de los más frecuentes, pero hay otros, por ejemplo, las personas que se han realizado tatuajes, sobre todo en centros no autorizados o que no están bien regulados, pues eso pudo haber sido un factor a través del cual pudieran haber adquirido esta infección. Los usuarios de drogas intravenosas recientes o que ya no las usan, pero que las usaron en algún momento, drogas inhaladas, pacientes que se conocen diagnosticados por VIH porque las vías de contagio son similares, madres que son portadoras de la infección lo pueden transmitir al bebé cuando están embarazadas. Entonces, estas formas son como como se contagia, digamos, como un milti. Oiga, doctora, ¿y cómo es exactamente este contagio? El virus sobrevive aun cuando cuando las condiciones este no sé si sean las ideales, es decir, en la sangre y a lo mejor la sangre la ponen en cierto proceso de refrigeración o antes no se ponían en refrigeración y se infundían así, o sea, el virus entiendo es muy resistente. Sí, el virus puede sobrevivir largos periodos de tiempo en sangre de un paciente que es portador y por eso la vía de contagio más común es a través de pulso cortantes, por ejemplo, con sangre contaminada. Ahora, hablando de la sangre por transfusión antes de los 90, pues la verdad es que antes no se hacían pruebas para la hepatitis C porque la hepatitis C se conoce como tal al virus que transmite esta enfermedad de los 90 hacia acá. Entonces, antes de los 90 no se hacían pruebas para buscarla en forma intencionada porque ni siquiera se sabía que existía este virus. Por eso es que es un factor de riesgo. Ahora bien, doctora, este virus al entrar al organismo, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando en las fases en los que uno adquiere la infección no da síntomas. Lo más frecuente es que las personas no tengan molestia alguna y realmente es un proceso muy largo de que uno se contagió, pueden pasar 20 o 30 años para que se desarrolle cirrosis. No en todos los casos se desarrolla. Los pacientes que desarrollan cirrosis es al cabo de 20 o 30 años que van a tener manifestaciones de la enfermedad. Por eso hacemos mucho énfasis en factores de riesgo porque lo que queremos en la actualidad, ahora que es una enfermedad que se puede curar, es encontrar a estos pacientes antes de que desarrollen manifestaciones de la enfermedad, que es un periodo muy largo de 20 o 30 años en los que si los detectamos a tiempo, pues se van a curar y los vamos a quitar todo el riesgo de vivir con esta enfermedad. Sí, y exactamente qué es lo que hace el virus ya ingresando al organismo del huésped, ¿no? De alguna manera, ahora va a ser quien lo va a hospedar, ¿no? Pues una vez que se adquiere la infección, este virus tiene afinidad por las células del hígado, pero también tiene afinidad por las células de la sangre, como son los glóbulos blancos. Entonces hay personas que pueden tener también manifestaciones fuera del hígado. Entonces a veces consultan por otros problemas, vasculitis, problemas dermatológicos, problemas renales, y no saben que están cursando con esta infección, porque el virus afecta primariamente al hígado, pero puede afectar a todo el organismo. ¿Y qué es lo que le hace justamente al hígado? ¿Altera su funcionamiento, su estructura? ¿Cómo es? Exactamente, lo que ocurre aquí es que una vez que el virus ingresa al organismo, pues va a comenzar un proceso que es muy largo, como les decía, 20 o 30 años, pero que empieza a dañar paulatinamente al hígado. Entonces puede manifestarse en formas muy tempranas, como el simple depósito de grasa, esteatosis, puede haber datos de inflamación o proceso de esteatohepatitis, y en etapas ya más avanzadas, pues provoca cirrosis. Entonces va dañando gradualmente al hígado, entonces, y como es un periodo largo, tenemos mucho campo de acción para tratarlo de forma oportuna antes de tener una enfermedad avanzada. Doctora, algunas veces también se ha escuchado este concepto de hígado graso. ¿La hepatitis produce hígado graso? Sí puede producir hígado graso. El hígado graso es una manifestación de muchísimas enfermedades. El alcohol puede dar hígado graso, las condiciones metabólicas como la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, que es el exceso de grasa en la sangre, puede dar hígado graso. Sí. Las hepatitis virales, como la hepatitis C, pueden ser causa de hígado graso. Entonces, hígado graso no es como tal una enfermedad, es una manifestación que lo único que nos traduce es grasa en el hígado, que puede ser consecuencia de muchas enfermedades. La hepatitis C es una causa de hígado graso. Ahora, siempre que hay un paciente con hígado graso, hay que evaluarlo y descartar que no tenga algo viral. Claro. Es parte de lo que hacemos. Ahora bien, usted también mencionaba que este virus de la hepatitis puede tener la habilidad para desarrollar la cirrosis tan temida para muchos pacientes, pero también he escuchado que la cirrosis también ocurre por el exceso de alcohol. ¿Hay alguna diferencia o independientemente del origen que produjo esta cirrosis? ¿La enfermedad se manifiesta de la misma manera o es diferente? Sí, en la cirrosis es, a lo que llamamos cirrosis, es el, digamos, el proceso final y prácticamente en el daño hepático. Pero hay muchas cosas que pueden dar cirrosis. Como tú bien comentas, el alcohol, los virus, los trastornos metabólicos como la diabetes, pueden derivar en una cirrosis. Y ahí, pues en realidad, cuando ya hay cirrosis, las manifestaciones son muy similares en todos los pacientes. Entonces, acá lo importante es que cuando ya hay cirrosis, pues cirrosis es la fase final de la enfermedad. Ya es una fase avanzada de la enfermedad, que justamente ahora que hablamos de hepatitis E, pues eso quisiéramos evitar, porque sabemos que si estos pacientes se detectan, se reconocen con factores de riesgo y se detectan a tiempo, los podemos tratar y los podemos curar antes de que lleguen a esa fase final de enfermedad. ¿Y los pacientes con hepatitis del tipo C también pudieran llegar a desarrollar cáncer en este órgano? Exactamente. Eso es una muy buena observación, porque otra de las complicaciones que puede tener vivir con hepatitis C es el desarrollo de cáncer hepático. Entonces, pues justamente son cosas que en la actualidad se buscan prevenir, la cirrosis y el cáncer hepático, que son, digamos, las dos grandes complicaciones de vivir con hepatitis C. Ahora bien, doctor, antes de que pasemos a las alternativas de tratamiento que ya existen, muy novedosas todas ellas, primero platíquenos, ¿quiénes están en riesgo y a través de qué estudios se puede dar a conocer si el paciente tiene o no este virus de la hepatitis del tipo C? Bueno, empecemos por quienes están en riesgo. Todas las personas que han recibido una transfusión antes de la década de los 90, ese es el principal factor de riesgo en nuestro país. Otro, quienes han consumido o consumen en la actualidad drogas por vía intravenosa o inhalada, ese es otro. Personas que viven con VIH, personas que por enfermedades como la hemofilia requieren múltiples transfusiones, es otro riesgo. Personas que se hemodializan, personas que se han realizado tatuajes, también es otro factor de riesgo. Como esto se transmite a través de punzocortantes, el contacto con algún objeto punzocortante contaminado con sangre de alguien que estuvo o que está infectado, pues también se recomienda precaución con tratamientos como acupuntura, como la colocación de perforaciones, de piercings, vigilar siempre que lo que utilicen pues esté debidamente esterilizado, que sea nuevo, que no sea reutilizado, porque esas son las vías principales de contagio. Doctora, la utilización de los rastrillos, también los cepillos de dientes, ir al dentista, ¿esto también nos pudiera poner vulnerables? Sí, exactamente. Esos son factores también. Por ejemplo, si hay alguien en casa que se conoce portador de esta infección, debe evitar compartir objetos punzocortantes como rastrillos o de uso personal que puedan, cuando uno se lava los dientes, tener contacto con sangre. Todo eso hay que evitarlo y hacer uso solamente de forma personalizada de esos utensilios, porque es una forma en la que se puede transmitir la infección. Y los procesos odontológicos también. Entonces, no queremos decir que no hay que ir al dentista, al contrario, hay que ir al dentista para tener una adecuada salud bucal, pero cerciorarnos de que todo lo que se vaya a utilizar en el procedimiento, pues esté debidamente esterilizado para evitar riesgos. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? ¿Tiene cura, no tiene cura? Ustedes los médicos le llaman ahora cura virológica. ¿En qué consiste esto, doctora? Bueno, ¿en qué consisten los nuevos tratamientos? En realidad eso es algo muy revolucionario, porque antes de 2015, en realidad no teníamos tratamientos efectivos. Se decía que con el interferón pejilado, en el genotipo 1, que es el más común de la hepatitis C, pues se curaba alrededor de, dependiendo de la condición hepática, entre un 30 a 50% de las personas. Y el resto, pues vivían con su infección. En la actualidad, desde 2015 a la fecha que tenemos ya los los medicamentos que les llamamos agentes antivirales de acción directa, el tratamiento es mucho muy sencillo porque ya son tratamientos que son por vía oral tomados, que son esquemas con duración muy corta comparado a lo que teníamos antes, son esquemas de de 8 a 12 semanas. Sí. Y con alta efectividad, porque lo que hacen es bloquear la replicación del virus. Entonces, pues se dispone de muchas clases y aquí es importante siempre acudir a un especialista, ya sea un gastroenterólogo, un hepatólogo, un infectólogo, porque hay que evaluar muchos parámetros. Hay que ver cómo está el hígado, cómo está funcionando el riñón, los riñones, si hay manifestaciones extrahepáticas, si hay otros virus como el VIH y con eso, cuál es el genotipo, cómo está la carga viral. Con eso podemos tomar la decisión de todos los esquemas que en la actualidad se disponen, pues cuál vamos a poder curar al paciente con el máximo beneficio. Y cuando ustedes dicen curado, ¿quiere decir que este paciente ya no va a contaminar a nadie más y ya no va a vivir con este virus dentro? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo entienden o cómo se lo explican ustedes al paciente? Sí, en general, por ejemplo, este es algo muy novedoso porque la hepatitis C en realidad ahora se puede curar, a diferencia de otros como el VIH o la hepatitis B, pues se controlan pero no se curan. Este sí se cura porque toda la replicación del virus de hepatitis C se lleva a cabo en el citoplasma de las células. Nunca llega, digamos, el virus nunca llega al núcleo de las células. Esto hace que se pueda, al inhibir la replicación del virus, lo podemos erradicar y el paciente se puede curar. Una vez que el paciente está curado, que eso lo evaluamos, le llamamos cura viral o cura virológica o respuesta viral sostenida, cuando por lo menos tres meses después de que el paciente terminó su tratamiento, nosotros le hacemos una prueba de carga viral y está indetectable, quiere decir que el paciente está curado. Y este paciente, bueno, pues ya aquí lo importante es, si tiene un factor de riesgo, por ejemplo, uso de drogas, tenemos que educarlo para que evite esos factores de riesgo y no ocurra una reinfección. Pero una vez que se alcanza la respuesta viral sostenida, ese paciente está curado de la hepatitis C y el riesgo de contagio a otras personas ya es nulo porque ese paciente ya no tiene replicación viral activa en su organismo, es decir, no hay virus ya. Claro. Está, por eso le llamamos cura viral o respuesta viral sostenida. Doctora, ¿y las relaciones sexuales sin protección también pueden ser un factor de riesgo para contaminación? Pueden ocurrir, el riesgo en particular para la hepatitis C, a diferencia de otros virus, para la hepatitis C el riesgo por relación sexual es bajo, se estima menor a un 5%, pero siempre existe. O sea, si por ejemplo, si una persona mantiene una relación sexual no protegida con una persona infectada, se estima que aunque el riesgo es bajo, existe. Por eso es recomendable que si sabemos que a lo mejor la pareja está infectada, pues hasta que no se cure, utilizar un método de barrera para evitar el contagio. Y una vez curado el paciente, ¿ya no hay capacidad o ya no tiene esta capacidad de poder infectar a alguien? No, una vez curado el paciente, por eso le llamamos, pues cura o es equivalente a la cura virológica, porque una vez que el paciente le decimos está curado de la hepatitis C, quiere decir que ya no hay rastro del virus en su organismo, por lo tanto el riesgo de que transmita la infección, pues prácticamente ya es nulo. Entonces, cuando el paciente está curado ya ha logrado la respuesta viral sostenida. Algo que creo que conviene decir es que no hay que confundir carga viral con la prueba serológica de anticuerpos contra hepatitis C, porque los anticuerpos contra hepatitis C los genera el propio paciente, el cuerpo del paciente, en respuesta a defenderse de ese virus y esos, aunque el paciente se cure, los anticuerpos persisten como una memoria inmunológica. Entonces, el paciente se cura de la hepatitis C, ya no va a tener carga viral, va a ser negativa, pero siempre va a tener anticuerpos positivos. Y a veces los pacientes se inquietan un poco porque dicen, bueno, ¿por qué me siguen saliendo anticuerpos positivos si mi médico me dijo que ya estoy curado? Eso quiere decir que tiene anticuerpos de memoria. Claro. No lo protegen contra una reinfección, eso debe quedar muy claro, pero digamos que es como una cicatriz serológica que deja el virus de que estuvo alguna vez infectado, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciarlo de carga viral, que es cuando es indetectable, el paciente pues está curado. Doctora Fátima, ¿algo más que considere de importancia mencionar que debamos saber sobre la hepatitis del tipo C? Pues yo creo que lo más relevante es que nuestros pacientes deben recordar que esto no da síntomas hasta muy avanzada la enfermedad y que existiendo ahora una cura tan innovadora que nos permite curar al paciente con mínimos efectos secundarios, si alguien se reconoce con los factores de riesgo que hemos estado mencionando, acuda por favor a su médico para que le hagan las pruebas y si es positivo, pues lo puedan canalizar para recibir un tratamiento en forma oportuna. Ok, doctora, pues le agradezco enormemente que sé que está usted muy ocupada haber tomado la llamada de pulso saludable estos minutos y compartirnos el conocimiento sobre la hepatitis del tipo C. Muchas gracias. Al contrario, doctora, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí la voz de la doctora Fátima Higuera de La Tijera, le decía yo jefa de endocrinología del Hospital General de México que nos platicó sobre la hepatitis del tipo C. Antes de ir a pausa corte comercial, vamos a saludar a Roselena Luna García que nos está diciendo saludos Lili y Rafael Mora Chaparro dice nada más saludas a los que conoces. Pues no, mi querido Rafael Mora, únicamente saludo a las personas que pues nos están, se están haciendo presente a través de las redes sociales. Así es que si quieres un saludo, ahí te va tu saludo, mi querido Rafael. Vamos a pausa y volvemos. Tenemos todavía mucho más en Pulso Saludable. Soy Liliana Noble. ¡Gracias!